Muchos se preguntan cómo el baile va a estar Si tiene que preguntar, ahí no vas a estar El baile va a estar, estar, hogar, hogar Una loquera que no cualquiera va a aguantar Muchos se preguntan cómo el baile va a estar Si tiene que preguntar, ahí no vas a estar El baile va a estar, estar, hogar, hogar Una loquera que no cualquiera va a aguantar Ok, agárrela, miníala, lo que sea ya, solo véala Agárrela, miníala, lo que sea 12M, no hay fiesta Mero, mero es gordo Toledo, para ser sincero El guaro es mi suero, mujer falla Ya ven a los bomberos, guaro, fiesta es lo que prefiero Se preguntan cómo el baile va a estar Si tiene que preguntar, ahí no vas a estar El baile va a estar, estar, hogar, hogar Una loquera que no cualquiera va a aguantar Muchos se preguntan cómo el baile va a estar Si tiene que preguntar, ahí no vas a estar El baile va a estar, estar, hogar, hogar Una loquera que no cualquiera va a aguantar Ok, barra libre pa' usted Pira qué fue, ganó la selección Si al ordené, no quiere, pira, si puede, a cachete Y la rellene, está mad la pista, llegó el artista No ocupo de estar figurando en revistas Para demostrar que sí soy The Brody's Qué buena vista, la gente está lista Se preguntan cómo el baile va a estar Si tiene que preguntar, ahí no vas a estar El baile va a estar, estar, hogar, hogar Una loquera que no cualquiera va a aguantar Muchos se preguntan cómo el baile va a estar Si tiene que preguntar, ahí no vas a estar El baile va a estar, estar, hogar, hogar Una loquera que no cualquiera va a aguantar Trago en el aire salud pa' los compas, yeah Abrace a su mejor amiga con las copas, yeah El chofer designado, dale un abrazo, yeah Ellos son unos soldados, no hay un reemplazo, yeah Fiesta por pista, after en la finca, after en la quinta After palmista, after palsista Para el turista, yo sí invito, no soy egoísta Se preguntan cómo el baile va a estar Si tiene que preguntar, ahí no vas a estar El baile va a estar, estar, hogar, hogar Una loquera que no cualquiera va a aguantar Muchos se preguntan cómo el baile va a estar Si tiene que preguntar, ahí no vas a estar El baile va a estar, estar, hogar, hogar Una loquera que no cualquiera va a aguantar Ocean Music, Rock, Phantop, DJ, B, Kendo, Dole, Loa, Gendo Yo Dallas Chava, Chava, Chava Gracias por ver el video.